Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Y a todo en la salida, me ataca mi maní Soy lucha, soy veneta, el ritmo que aprendí ¡Ale, ale, ale, a la mame! ¡In a la mame! ¡In a la mame! ¡A la mame! ¡In a la mame! ¡In a la mame! ¡Ale, ale, ale! ¡In a la mame! ¡In a la mame! A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano. Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín, las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y no sueñas porque juega su Madrid. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.